Hola, soy Javi, una consulta de la clase Sí, qué pregunta En el caso de calle Omoviño Pueblo, una pequeña comunidad que no tenga una ruta hacia una ciudad por la cual sus habitantes se proveen de los mercados mayoristas En el caso de que no haya un privado que esté interesado en hacer la ruta para esos habitantes, ¿por qué no dejaría margen de ganancia? Bueno, hubo un potencial margen de ganancia ¿Cómo es ese pie? La pregunta, yo te devuelvo la pregunta ¿Vos crees que le tenés que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere? Absolutamente Entonces, digamos, si no es rentable para el sector privado es porque no es deseable socialmente Porque si vos lo tenés que financiar robándole a otros entonces tiene una base moral y es que está mal Es decir, si es tan importante, los propios que están en ese lugar y los que tienen que venderles a los que están en ese lugar se van a ocupar de hacerlo ¿Sabés cuál es el mejor ejemplo? La cuarta línea del Comahue Nadie creía que una obra de transmisión de energía podía ser hecha por el sector privado ¿Y quién la hizo? El sector privado Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!